Si usted tiene una línea Entel en su celular, preste atención a la siguiente entrevista porque hay una promoción realmente de locura. Estamos hablando de la doble carga. Para hablar de este tema está junto a nosotros Daniel Cava, encargado comercial de Entel. ¿Cómo estás Daniel? Buenos días. Muchas gracias Diego, buen día. Muchísimas gracias por la cobertura y por la oportunidad de presentar la carga doble, la doble carga. A ver, hablemos de esta doble carga de Entel que empezó hoy. Comienza hoy, hoy estos 13 y 14 de diciembre. Bueno, estamos en vísperas navideñas, todo el mundo habla de aguinaldos, regalos, navidad, familia como tal. Y bueno, Entel, Entel les trae a nuestros clientes, a nuestra distinguida familia Entel, un regalo. Este regalo se llama doble carga. ¿En qué consiste? Por cada recarga en los montos de 10 bolivianos, 15 bolivianos, 30 bolivianos, 50 bolivianos y 100 bolivianos, reciben el 100% de, o sea, otros 100 bolivianos, otros 50 bolivianos, otros 30 bolivianos, otros 15 u otros 10 bolivianos. Es decir que si alguien carga 50 bolivianos de crédito, recibe en realidad 100. 100, correcto. Ahora, ¿cuánto es el límite? Es decir, ¿cuánto puedo cargar, si tengo mi línea Entel, hasta cuánto puedo cargar y recibir y beneficiarme con esta doble carga? Lo mejor de todo es que es acumulable hasta 600, digamos que cargas 6 tarjetas o 6 recargas, digamos, de 100 bolivianos, recibe el cliente automáticamente 1,200 bolivianos. 1,200 de crédito. ¿Y cuánto tiempo dura este crédito? ¿Hasta cuándo puede de repente consumirlo? Generalmente va en función, digamos, al monto, pero al menos 60 días. Tenemos hasta 60 días y no hay restricción, lo mejor de todo es que no existe restricción de tipo de línea. Es para generalmente prepago y también para pospagos que hayan excedido el límite de consumo controlado. Ahora, ¿este saldo doble que vamos a poder recibir quienes carguemos hoy y mañana nuestras líneas de Entel se pueden utilizar para datos, para llamadas? Es decir, ¿no hay una trampita por ese lado? No, para nada. De hecho, pueden realizar, digamos, la compra de paquetes de datos mensuales, diarios, los diarios generalmente son los que más, mejor se consumen, digamos, más por el hecho de que a veces uno no planifica cuánto va, cuánto puede estar, digamos, usando redes sociales de cosas, porque hay días que consumes más que otros, ¿no? Y en esta época, digamos, de Navidad, vísperas, familia, viajes, etcétera, vacaciones en general, aún más. Entonces, se pueden realizar, obviamente, las compras diarias, compras de paquetes, compras de minutos, llamadas, por supuesto, mensajes y otros, ¿no? Bueno, y esta promoción, obviamente, es a nivel nacional y es hoy y mañana, o sea, que las recomendaciones para que de acá saliendo me voy a comprar una tarjeta para tener la doble carga y, por supuesto, beneficiarme, más aún en esta época, como bien decías, Daniel, en la que mucha gente se contacta con los seres queridos a través de videollamadas y eso te ocupa y gasta datos, entonces, es muy importante este tipo de regalos que vienen acordes a esta época del año. Así es, las videollamadas, por ejemplo, son algo que, como tú bien dices, son el medio de preferencia, en especial, digamos, la cena navideña o la, qué sé yo, las cenas de fin de año en las oficinas, familias, viajes y otros, ¿verdad? Realmente, realmente, esta recarga, esta recarga trae consigo un regalo, ¿no? Y, bueno, invitamos a toda la familia Entel, a la familia boliviana a recibir este regalo haciendo su recarga, su recarga, ¿sí? Entonces, Daniel, nuevamente la invitación para que la gente pueda beneficiarse, los usuarios de Entel puedan beneficiarse, los clientes de Entel, de esta doble carga, va a ser, me imagino, la última del año porque prácticamente ya acabó este 2018. Prácticamente estamos a las puertas de cierre, ¿sí? Y, bueno, hacemos extensiva la invitación a nuestra hermosa familia Entel, deseándoles un bienaventurado y bendecir tiempo de Navidad, en familia, con amigos, con los seres queridos, y, bueno, ponemos a disposición de este regalo de la doble carga. ¿En qué consiste? Estos 3 y 14 de diciembre, vaya, lo esperamos, también no solamente puede hacer su recarga a través de las tarjetitas, sino a través de cualquiera de los 82 multicentros a nivel nacional, recargas al paso, comercios autorizados, entidades financieras, por supuesto, también, y, pero, obviamente, en los cortes de 10, 15, 30, 50, 100 bolivianos, por cada monto de recarga le regalamos un monto igual. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti, querido Diego, y felicidades. Muchas gracias, igualmente, felices fiestas. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a Entel por este regalo que nos hace. Gracias. Ya sabe, hoy y mañana. Gracias.